Yo tengo la facultad de Francisco el Hombre Para cantarle a Colombia Soy orgulloso venezolano, pero por dentro soy colombiano Soy orgulloso venezolano, pero por dentro soy colombiano Te juro que no te olvido mi noble patria Recuerdo que en ti ha vivido mi inspiración Por eso te canta alegre patria querida mi corazón Por eso te canta alegre patria querida mi corazón Te canto desde la costa centro y oriente Recorro todo lo inmenso de la nación El canto ha sido mi historia, dirá la historia que me acordió Brindo toda su armonía para ti darte satisfacción Ahora Herald A которая es enklupsada No tiene ninguna cantidad de dinero Pero la historia que yo estoy en Slime Pues bien, preparo con policía Pierce la vida No85 Conocer Conocer music Aquí En C ¡Vamos! Fue una novia venezolana, la recuerdo y me da guayabo Era su cuerpo como la brisa que el viento mece sobre los llanos Era su pelo como la noche, eran sus ojos dos lindos lados En sus cabellos tenía caracas y en sus miradas amaracaibo Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Una mañana de primavera, cuando se fue mi venezolana Yo le rogaba que no se fuera y ella me dijo que regresaba Como no vuelve de Venezuela, ya pasaron varias semanas Mañana mismo me voy por ella, voy por mi novia venezolana Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Tuve una novia venezolana, que la recuerdo y me da guayabo Era su cuerpo como la palma que el viento mete sobre los llanos Era su pelo como las noches, eran sus ojos dos lindos blancos En sus cabellos tenía caracas y en sus miradas amaracaibo Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Cuando se me fue mi morena, solo me quedé con mis penas Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Y al despedirnos lloraba mi novia venezolana Mejor no me llores más, ya me voy lejos de ti ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no eres para mí? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Si no eres para mí? No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Por mala mujer? Alfonso No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Tú me traicionaste a mí, por eso te pago mal Changuito No te pongas a sufrir, ni te pongas a llorar Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonito esta parranda Si es tan amable, cántela otra vez Que quiero oír de nuevo su guitarra Óigame compa, usted no es del Valle, del Magdalena, ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije, si a usted le inspira Saber la tierra De dónde estoy Con mucho gusto y ya mucho honor Yo soy del centro de la Guajira Nací en tribuya frente al mar Caribe Nací en tribuya frente al mar Caribe De dónde muy pequeño me llevaron Allí en Barranca me bautizaron En toda la Guajira me hice libre Yo vi tocar a Santander Martínez A Bolañito, Francisco el hombre A los lebritos al señor Luis Pitre Los acordeones de más renombre Soy una tierra grata y honesta La que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La patria hermosa de Chema Gómez Vivo en un pueblo chiquito y bonito Vivo en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunita de la Sierra Del que conservo recuerdos queridos Imperio de acordeón, vistas y puertas Allí toqué con Julio Francisco Con Monchebrito y con Chicheguerra Y conocí bien a Bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Puerta Doy mi apellido y nombre de Pilar Yo soy aquel cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guafira William A Barranquilla nos va Andalco, a Cucuta Andalco, a Cucuta Voy a leer muchachas Los signos zodiacales Por si acaso no saben Ahora voy a explicarles La que sea sagitario Y esté muy perfumada Aunque vaya el rosario Nunca consigue nada Y la que sea de libra No puede caminar Porque le estorba mucho El signo zodiacal Las que sean de escorpión Tienen su defectito Porque pican los hombres Que tengan billetitos Y las que sean de tauro Son bastante amarradas Y sé que el barro es duro Y a nadie le dan nada Pero las que son virgo Aunque son muy escasas A mí no las dejan Nunca salir de casa El horóscopo El horóscopo El horóscopo El horóscopo Henry Y las que son de acuario Nadie se les arrima Porque aunque estén quedadas Se creen muy sardinas Y las que sean de cáncer Son flacas y barrigonas Y no las llena nadie Porque son comelonas Las que son capricornios Siempre son caprichosas Y no se casan nunca Porque son perezosas Y las que son de aries Caminan muy airosos Y no les dura el novio Porque son peligrosas Y las que son de piscis Aunque estén cuarentonas Caminan tongoneao Se creen muy radiolas Y las que son de leo Tienen su detallito Me gusta el nombre feo Que tengan su carrito El horóscopo El horóscopo El horóscopo El horóscopo ¡Clico! ¡A la gozadera! ¡Dale, chango! ¡A la gozadera! ¡A la gozadera! ¡A la gozadera! ¡A la gozadera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma puta! Tanto como la quise con todo el corazón Creí en el juramento de una mujer sufrida Tanto como la quise con todo el corazón Creí en el juramento de una mujer sufrida Pero me he dado cuenta que todo fue traición Con este gran cariño que es único en la vida Pero me he dado cuenta que todo fue traición Con este gran cariño que es único en la vida Me queda la experiencia para un futuro amor No le daré cariño sin antes conocerlo Me queda la experiencia para un futuro amor No le daré cariño sin antes conocerlo Seré muy cauteloso No creeré en el dolor Y aunque venga llorando No le daré consuelo Seré muy cauteloso No creeré en el dolor Y aunque venga llorando No le daré consuelo No le daré cariño sin antes conocerlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver una florecita, ayer me fui para el campo, a ver una florecita. Solo me quedé mirando, solo me quedé mirando a mi bella Ana Felicia. Solo me quedé mirando, solo me quedé mirando a mi bella Ana Felicia. Ana Felicia, por ti es la luz. Ana Felicia, por ti es la luz. Rosa y Alina no es tan bella como tú. Rosa y Alina no es tan bella como tú. Los galmines son muy lindos, lo mismo las margaritas. Pero nadie te está lindo, pero nadie te está lindo como mi bella Ana Felicia. Pero nadie te está lindo como mi bella Ana Felicia. Ana Felicia, por ti es la luz. Rosa y Alina no es tan bella como tú. Rosa y Alina no es tan bella como tú. La Fonseca, y Maicao.